Una nueva canción sale para Cristo hoy de mí, está llenada de gozo y de esperanza en sí. Sale de mi alma pura para quien más me amó, que no negó su vida para darme luz. ¿Cuánto gusto hay en mi alma al saber que lo hizo por mí? Alguien que no tuvo culpa se hizo culpable por mí. ¿Cuánto gusto hay en mi alma al saber que lo hizo por mí? Alguien que no tuvo culpa se hizo culpable por mí. Por eso mi canto brota de mi interior. Alabanza en gracia y de luz. La elevo al trono de su santidad. Es mi gratitud el canto de mi corazón. ¿Cuánto gusto hay en mi alma al saber que lo hizo por mí? Alguien que no tuvo culpa se hizo culpable por mí. ¿Cuánto gusto hay en mi alma al saber que lo hizo por mí? Alguien que no tuvo culpa se hizo culpable por mí. Salud. Salud.